Respiraste aquel aroma del naranjo y del peral, pero ya viene el final, debilucho te desplomas. Lejos quedan las palomas de tu casa con los gatos, lejos los rotos zapatos de tu infancia miserable y tu paseo interminable por llevar comida al plato. Recoleta franciscana cuida tus últimos días, célebre huésped serías esperando en la ventana, contemplando a la cercana gran estatua de María, a quien pronto rezarías antes de entregarte al lecho de la muerte insatisfecho en la madrugada fría. Amén. 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 Amén.